Maestro, querido. No lo puedo creer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, un éxito. ¿Te puedo molestar con una verticalización del teléfono? ¿O te cago la vida? A ver si explota todo. Vertical, o sea, sí. Ah, horizontal, perdón. No sé, eso, así. Exactamente al revés de lo que me estás pidiendo. Suerte que lo conozco y lo entiendo, porque si no es como que... Ya arranqué como el orto. Suerte que lo conozco al Pepo. Esperá, que voy a abrir la puerta a esta. ¡Qué excelente! ¡No, mirá qué lindo eso! Ahorita, monitorista de LFC. ¿Cómo va? Buenas tardes. Los muchachos de doble bovina. Doble bovina, a vos te parece. ¡Qué lindo eso! ¡Qué buen lugar! ¡Ápale, ópale! ¡Qué hermoso, querido! A ver, para, les muestro así, mirá, voy a... Vamos así. Sí, dale. Doble drum. Claro. Perfecto. Este, a ver, ¿lo ven acá? Sí. Hermoso. Este era el señor Ricardo Iorio. Cuando le agarró la fiebre nacionalista, dijo, yo voy a tener todo faja. Y fue, bueno, vendeme, vendeme, vendeme el, vendeme el, este, el Ampeg a mí. Me dice, con la caja, la heladera, me la quedo yo. Le digo, bueno, vendeme. O sea que ese Ampeg que ven ahí, era ni más ni menos el Ampeg Dermética. No. Este. ¡Qué bien! ¡Qué locura! ¡Qué bien! Este es el Ampeg Dermética. ¡Qué lindo! Que ya te digo, se lo compré cuando le agarró la fiebre nacionalista, de todo nacional, que está muy bien, ¿eh? La gente parecida. Viste que en el surf se dice, support your local shape, pero support your local brand, viste, ya tu marca nacional. Así que, bueno, yo me quedé con el Ampeg de él. Pues se lo compré, obviamente. ¿Ese se usó en peso argento? Sí. Sí, sí, es el equipo que uso siempre. Si tengo que ir a grabar, llevo ese o me ponen un sustituto, pero... Bien. Viste que hoy en día ya no sacan más los equipos. Hay backline en todos lados. Claro, claro. Viste, o sea, antes era claro, antes era uno llevado a todos los suyos. Ahora tienen, ahora es un gasto mucho mayor, hablo en una producción grande, de llevar el tuyo, que pedir una heladera y un Ampeg valvular clásico, y te lo ponen y el costo tal vez por una cuestión de traslado todo es menor. O sea, el backline, hay backline en todos lados, ¿entendés? Antes no había backline de ningún lado, o sea, si no llevabas todo eras boleta. ¿Siempre Ampeg? Te cuento una anécdota, les cuento una anécdota linda de Ampeg. Yo, justo ayer hablábamos con los chicos, con los muchachos hablábamos de lo mismo. Les cuento, hablábamos de esta anécdota. Nosotros ensayábamos en una sala que fue un estudio mítico de los 70's de la Argentina, que era TNT. Claro. Los estudios TNT, donde grabó, por ejemplo, no sé, el disco de La Sopapa de Almendra, ¿entendés? Te digo de La Sopapa porque había uno de, había un señor grande, que pan descanse, que viste y le decía, che, vos estuviste en la grabación de Almendra, y le decía, sí. ¿Cuál grabaste? El de La Sopapa, pibe, te decía. Y se iba, ¿viste? Y bueno, uno es que, ah, viste, bueno, Mori, viste, aparecía Mori ya de grande, decía, mirá, ves, en esa silla yo grabé de nada sirve, viste, uno, bueno. En ese contexto que te hablo, TNT en los 90, ya se había como devaluado como estudio, viste, había devenido en salas de ensayo, muy grandes, viste, con opción a grabar cosas, pero ya básicamente, digamos que el barco gigante, que quedaba ahí a pasos de la 9 de julio y a pasos del obelisco, sobrevivía como salas de ensayo. Salas de ensayo, caras, y paraba, anda, viste, profesionales. Entonces, quiero llegar al AMPEC, estoy dándote una vuelta porque tiene que ver con, perdón la mano que paso por ahí. En ese contexto, en un momento, nuestros vecinos contiguos de sala eran divididos. Entonces, viste, yo un día, bueno, llego, estaba Dieguito Arnedo, viste, ahí, siempre charlando, viste, con, y siempre, bueno, charlando juntos, justo yo venía de, justo yo venía de, de probar con Lanei, y que me habían dado unos Lanei, no estaba muy, 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 a mí, o sea, Lanei hizo una remarca, pero yo no estaba muy, muy cómodo, viste, no me cerraba, no me cerraba, no me cerraba, no le encontraba la vuelta. Después había, después en un momento me compré un Trace Elliot, muy sofisticado, esos que tienen el frente negro con todas las letras verdes, mucha perilla, pero demasiada, loco, tenía un gráfico, tenía un paramétrico, tenía un potenciómetro para convertirte en Pepo, un potenciómetro para convertirte en Gene Simmons de Kiss, en el medio había un híbrido de las dos cosas, bueno, bueno, la cuestión es hablando en serio, viste, el cualizor paramétrico, no paramétrico, gráfico, pre-pasivo, pre-activo, y loco, me pasaba el show dado vuelta, viste, así, así, viste, me pasaba el show explorando y extraviándome, y perdiéndome buscando un audio más que encontrarlo. En ese contexto, entonces, di una vuelta muy larga, vuelvo a la charla con Arnedo, en TNT, digo, che, ¿sabés qué ando con ganas de, Diego? Ando con ganas de, viste, de ir a Ampeg, loco, porque me dice, ¿querés ir a Ampeg? ¿querés ir a Ampeg? Me dice, espera, vení, y entro a la sala de los divididos, ¿viste? Ensayaban, decile al Pepo querido, que bueno, que está ahí escuchándome, que le pregunte al maestro, que no me deje mentir, a Ricardo, ensayaban, mirá, en la sala de ensayo, una sala grande, una dimensión como más o menos como la que ven acá, un poquito más tal vez, era una sala grande de TNT, una de las salas que había, obviamente, oficiado de estudio, había tres Ampeg conectados, imaginate la bestialidad de piramidal de equipo de guitarra que no le presté atención que tendría Ricardo, o sea, Ricardo ensayaba con tres o con cinco, viste, o sea, creo que se ponía tres, dos atrás y, o tres atrás y dos adelante, viste, una cosa así, así ensayaban, así ensayaban, después veo las generaciones nuevas, viste, todos con taponcitos, con, no sé, con una tablet que, no sé, bueno, entonces, bueno, me dice, vení, enchufate, me enchufo, viste, yo en esa época tocaba el fretless, viste, era la época así como fabulosos calaveras, estaba como encaprichado con querer tocar en los cadillacs fretless, bueno, enchufate, me dice, digo, dale, ponete, me pongo a zapar con ellos, y Diego me, 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 Diego me ecualizaba, viste, me iba como, viste, toqueteando y, bueno, ya está, dije, después viene la, la, la segunda parte de la anécdota que es la, que es la que conté primero, que es a, a Iorio cuando le digo, que estaba fascinado que quería comprar todo producto nacional y me parece muy bien, digo, ¿qué vas a hacer con el Lampec tuyo histórico, no, el que usó con hermética y con, venga, Almafuerte toda la primera época, me dice, lo, lo vendo, me dice, la heladera no, la heladera me la quedo, digo, bueno, listo, así que bueno. La sabió, la silencio. Una historia, ¿cómo arrancaste, querido, ya después de esto? Y escuchame, ya que vas a alquilar allá, ¿llevas pedales? ¿Pedales? Me pareció que era una anécdota oportuna para un programa de la envergadura de ustedes. No, le bovina, escuchame, tengo que, tengo que cancherear y tengo que coquetear con algo, porque si no, todos son, todos tocan bien, ustedes tocan bien, los que, los que conducen tocan bien, los que van tocan bien, tengo, algunas tengo que cancherear. Bien, pedales, sí, sí, tengo, tengo pedales, sí. Me gusta mucho utilizarlos, sí, en el bajo. Bien, ¿querés que te muestre? Dale. No me digas, me haces emocionado. A ver si lo ven. Querido. Éxito. Mirá, bueno, ahora no se me va a mí, pero me escucho. Un Sonomatic Nacional, cheddar, un lindo, un lindo delay. Delay. Se lo ven ahí, ven bien la, la... Sí, sí, el clúster. Un, este, un distor, que se llama Space 4, Space 4 que es nacional, porque claro, clúster. Distorsión. 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 Es Chorus, voz clásico Y un nacional también, Mutron, o mejor dicho, no Mutron, un Autohua Autohua Con eso me manejo, con el chorus, digamos, repasando, pasando en limpio Me gusta el chorus, me gusta tirar unos delays de vez en cuando Me gusta adicionar el bajo de vez en cuando Yo soy muy fanático Mi bajista favorito de toda la vida es The Ox, John M. Twister, de los Who Y él, viste, siempre como que desarrolló un sonido así de distorsión Muy melódico a la vez Entonces, bueno, es una de mis grandes influencias Cuando puedo, obviamente el FC tal vez no es una banda como para correr Pero justamente, como hay como todas unas frecuencias Las guitarras se manejan tanto en la frecuencia de los agudos Puedo colar bajos distorsionados Y se entienden ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, en De La Tierra ponía un bajo distorsionado Compite contra las violas de Andreas y contra las violas de Jiménez Y entra dentro de ese mare magno, que no está mal Acá, por ejemplo, viste que la música negra O los que hacemos música de rock Pero que se desprende más de la música negra Como el soul o el ska O cierto funk, digamos La viola todo trabaja muy en frecuencias agudas Entonces, me deja ese espacio, viste De frecuencias para poder meter Entonces, ahí él Era como Tausen, viste Tausen sabía Bueno, en una Vos fijate que en un espectro más de rock and roll De Who Tausen entendió que tenía una bestia humana en el bajo Entonces dijo Bueno, yo voy a tocar todo finito y abajo, viste Viste que construye la corte No construye arriba Toca tremendo, pero abajo Y el otro Bueno, eso Y desde mi ignorancia total Lo que había al lado del afinador, ¿qué era? Esta es y vos Sí, eso es Ahora no está, pero ves Ah, la luz Parece como la invasión de los seres del otro mundo, viste Bien Hice la pregunta más intrascendente Ahora se ve que está No, no, no prende, pero Sí, sí, es una lucecita, mirá Que supuestamente trabaja así, viste Qué profesional Una coquetería que me la ponen los pibes Acá el Pili, que es el más Yo, yo no Yo soy muy decidioso, eh O sea Es muy gracioso porque Es muy gracioso porque Cuando toqué dos años, viste el bajo en Mumbun Kid Y Carlitos Necro, viste Me decía Che, loco, ¿no trajiste los pedales? Digo, no, están en la sala de los Cadillac Pero traelo Y me da vergüenza decirle Bueno, para mí me enchufan todo O sea, sí Yo no seteo, viste Pero no Si es por mí Soy medio vago y pajero, viste No me llevo la Llevo el cable y me enchufo y toco, viste No, es vivo No, pero yo quiero que traiga la hueva La próxima vez la hueva Nunca lo llevo Pero bueno, también me gusta tocar a bajo pelado, eh Claro También me gusta tocar O sea, me encantaba tocar con Mumbun Kid Y mucho Y me gusta también tocar a bajo pelado, viste Me parece que está bueno Claro El bajo es eso Te hago una consulta Con los efectos buscás copiar cosas que hiciste en el disco en la grabación O la búsqueda para el vivo con los efectos es nueva Es lo que te pinta en ese momento Es una buena pregunta porque, digamos Básicamente creo que en los discos Si utilicé efectos es para como decorar o maquillar un poquito, viste Cuando usás un chorus Que me lo ponían los técnicos, viste Pero básicamente yo no Creo que hay uno de los últimos discos Ya de la versión de los Cadillacs Viejitos, de la última época Creo que es el arte de la elegancia Ahí como abuso un poco más De que el efecto salga hacia afuera, ¿no? O sea, como que si hay un efecto que se note No un chorus moderado Que puede ir en toda la base Y vos escuchás un bajo haciendo base Yo creo que la mayoría de mi carrera fue así, viste Como no, 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 no Nunca usé efectos deliberados O sea que la pregunta es buena Porque sí tiene que ver con mi última época Por ejemplo, no sé Toco temas como Carnaval O como otros que son esa especie de híbrido simple De funk o de algo de funk latino Tocado medio punketo Que tenemos los Cadillacs Que se nos dio como de casualidad Bueno, entonces ahí le meto Por ejemplo, hoy en día Le encontré una base con Mutron, viste Con Autowa Y me encanta Obviamente no fue grabado así el tema Así que eso contesta Contesta tu pregunta Que fue un poco como refrescar y reactualizar Algunos temas, viste Lo que sí cuando utilizo hoy un efecto Quiero que se note, viste O sea, no un coro moderado En una base que oficie de un maquillaje suave Sino como que, bueno Si pongo un delay que haga Toc, 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 toc O no sé O si pongo el distor para un solo Qué lindo Últimamente venía tocando, bueno El Pepo que es un gran intérprete Del himno nacional argentino Cuando tocamos en la Argentina Mirá, cuando tocamos en la Argentina Que me gusta interpretar el himno solo en bajo En una versión muy humilde Muy modesta de mi parte Hermosa Le pongo el Autowa y el Distortion a la vez Y me quedo solito con eso Y siento como que, bueno Me ayuda mucho al sustain y al power Que requiere, bueno En ese momento el bajo del solo El Deportivo del Sol 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 Música No, porque fue Astor y fue Astor y cuando lo llevaron Astor es tremendo, eh Es demasiado bueno Astor, sí Yo le pido que me enseñe y me dé clase de bajo, y no me da, es un, es un, es un, es un, no me dice nada que pará papá, me dice, tocá tempo por favor, y le digo, escúchame, era chiquito, ¿no? Era chiquito, viste, y me decía, papá, ¿por qué no tocás a tempo? Le digo, pero sí hijo, si está el click, por eso, por eso me dice, está el click, y no estás, no estás siguiendo al click, y yo no sé si seguirte a vos o al click Bueno, está bien, la próxima vez lo voy a hacer mejor Ah, pará, y hablando de Astor, hay doble bajo, ¿no? También, aparte de doble batería Sí, mirá, ahí, a ver si lo vemos, mirá, ahí está la doble bata, ahí está el bajo de él, y bueno, y la doble batería, que es algo que, doble bajo sale como en uno o dos temitas nada más, este, me gusta que me doble en unas bases que vamos, digamos, este, y, pero es la doble batería, bueno, a ver si la volvemos a ver, ahí está Qué lindo Ahí va Recién mostrabas al monitorista, ¿cómo es el tema? ¿Ensayan con Inears? ¿O tienen monitores de piso? En general, el 99,9 de la banda usa Inears, que eso ya, viste que el Inears reformula el sonido del escenario, porque si todos usan Inears, vos capaz que, viste, vas a ver una banda y escuchás a Salvatero solo, viste, porque lo demás está todo por acá Yo soy como una especie de Tano, cabeza dura, hoy, por ejemplo, me puse en Inears y no, 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 no me... No hay caso Cuando más utilicé Inears fue cuando toqué con mis queridísimos ex compañeros de la tierra, que ahí sí, la afinación era baja, tan baja, que yo necesitaba como un poco saber bien lo que estaba pasando con un audio muy hi-fi, pero en general, para entender lo que pasa, viste, porque si no, con la afinación baja, capaz que estoy en live y está en la sostenido, no te das cuenta Claro Entonces, viste, con el Inears me ayudaba, ese hi-fi, esa calidad que me venía acá, era como casi una cosa muy esencial En el caso de LFC, soy bastante egoíste, pido bajo en todos los monitores del escenario, entonces prefiero no usar el Inears Vas caminando y te cruzas con monitores con bajo Sí, sí, les pido, por favor, que así tiene que ser Bajo, vas con Jazz, vas, cuatro o cinco cuerdas Mirá, a mí me gusta, yo soy de las cuatro, hay una anécdota muy linda, que es solamente una anécdota, ¿no? Que me parece que es alegre Dicen que a Jaco Pastorios, cuando empezó el advenimiento de los bajos de cinco, le dieron uno, tocó, 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 tocó Después terminó y le dijeron, y Jaco, dijo, ¿para qué? Sí, yo no, es una anécdota, digamos, de color, que, a ver, tiene un porqué, la quinta cuerda, a veces sea para abajo, para solear, o sea, para arriba, o al cabo, como grave, es importante Yo soy de las cuatro, a mí me gustan las cuatro, no obstante, cuando me hizo algo más grindcore, doom metal, la afinación, bueno, y en De la Tierra, sí usaba el de cinco Porque el sí, digamos, una cuerda más grave que el mí, me daba, bueno, vamos, a ver, podría haber utilizado cuatro cuerdas, sí, mí, la re, y evitar el sol Pero bueno, también como me gustaba tener el sol a mí para hacer cosas agudas, que creo que en De la Tierra a veces le metía como unos acordes o algunos slaps, medio herejes, porque viste que el metal no tiene slaps Pues yo le metía, y bueno, y qué sé yo, gustaban, y me parece como que hacía como la diferencia, un poco modestamente, pero marcaba como algo distinto para no estar solamente, viste, tocando el riff Nada más que el riff, yo necesitaba como divertirme, viste, tocando el pe, viste, tocando el pe, viste, no sé, algún acorde Y bueno, pero creo que, creo que a veces uno intenta cosas que quedan fuera de lugar, y a veces uno intenta cosas diferentes que son oportunas Entonces, ahí sí usaba el de cinco Bien, ¿siempre ya vas pasivo? Porque en una época te vi un activo de galazo que tenías, puede ser, o que tenía unos pastillones más grandes Sí, lo tengo allá en Mar del Plata, en casa, es el que suelo usar con, es el que suelo usar con Sotana y es el que usaba con De la Tierra Un bajazo que me hizo galazo, yo no soy coleccionista, tengo lo que requiere un profesional para tocar, tengo cuatro o cinco bajos Es más, he vendido, hasta he vendido bajos que hasta después a veces me arrepiento Porque en pos de no, en pos de no, de no coleccionar, veía que lo tenía un bajo tirado, no, no tirado, guardado Yo decía, loco, no le estoy dando uso, en ese contexto vendí una cosa que es el día de hoy que me arrepiento Que lo único que queda es en la hoja del arte de una foto del Iorio Flavio Es un Rickenbacker de ocho cuerdas, de ocho cuerdas, o sea, no son ocho en línea, son cuatro Es como una guitarra acústica, loco, cuatro y las cuatro octavas, ¿viste? Rickenbacker que lo compré en la época, lo compré en Nueva York, en la época que era la modernidad Y todo el mundo quería bajos sin cabeza, bajos sin cabeza, y este era una especie de patito feo, zurdo Imaginate como el bajo del Emmy, como el bajo del color madera Un Rickenbacker color madera, con piguar blanco, zurdo de ocho O sea, era un patito feo que estaba abandonado, ¿viste? Atrás en una casa de música Y fue la época de la menemtroica, nunca me voy a olvidar, que viste, que íbamos con los dólares que eran el oro a oro, ¿viste? La menemtroica Esto es claro, ¿viste? Tenía 900 mangos, eran 900 dólares en el bolsillo O mil mangos eran mil dólares, entonces, mirá vos, qué locura, ¿no? Y estaba ahí, ochocientos pesos, loco, me costó Peso menemtroica Entonces, este, y lo usé en el Giorgio Flavio Grabé esa versión de Gil Trabajador Los temas pesados los grabé con él Y parecía, claro, como dos bajistas sonando al mismo tiempo Y un día lo veo, digo, no lo estoy usando, me parece una pena, yo no colecciono Y lo vendí como, ni siquiera, ni siquiera como negocio Lo vendí a un precio, bueno, me alegro porque lo compró Pero digo, hoy en día me arrepiento, con un Rickenbacker zurdo, de ocho Yo te vi, de muy niño, en los 90 Que eras como un eslapeador satánico que saltabas Después te vi más de grande Con esta etapa que decís, Fredless Y ahora, ¿cómo te ves? ¿Como una fusión ya de todas esas etapas? ¿O estás en otra, mutando y se va a mover esto? Yo creo que soy, viste que los seres humanos somos Somos un cofre de posibilidades y de imposibilidades Hay muchos seres en uno mismo, digamos Entonces creo que soy todos esos que mencionaste No, me gusta como asociar, ¿no? Como que en ese momento parecía como si había disociado un Flavio del otro Y lo lindo, y me siento como que bueno, puedo no disociar Sino asociar todos mis seres que han convivido en mí mismo Durante muchos años, musicalmente hablando A mí me gusta como todo eso, ¿no? Bailar cuando toco, porque el bajo es un instrumento que me lleva al baile En una época estuve muy quieto y un poco en el bajo por arriba Porque bueno, busqué por ese lado Que también me gusta y me resulta interesante Y ahora vuelvo como a, no sé, a pretender tal vez las dos cosas, ¿no? Acá en Mar del Plata te veo bocha tocando la viola Cuando estás acá, en tus proyectos, tocas un montón la viola ¿Te lleva un trabajo volver al bajo en cuanto a los dedos? Cuando tocas el bajo tocas muy fuerte también Entonces, ¿hay una adaptación de instrumento a instrumento? Gracias por la pregunta, me encanta Vos sabés que yo cuando soy solista toco la viola Y soy, voy a citar una frase que siempre Strammer de The Clash Él le dice, Strammer quiere decir radiador Ya de por sí el apodo, ¿no? Y él decía, ¿por qué te dicen Strammer? Y Strammer dice, porque yo solamente puedo tocar las seis cuerdas a la vez No puedo tocar una Era como un poco la negación también en el momento de los A fines de los 70, como de, viste que A fines de los 80 habían como renegado ese tipo de músicos De la complejidad musical, ¿no? Claro Tipo, esto es, no hay que tocar bien Viste, la ineptitud Como dice un, hay un crítico de música muy lindo Que yo leo que se llama Simon Reynolds De la New Musical Express Que dice, los 80 con el punk y con el post-punk En, digamos, en pocas palabras Un poco como para diferenciarse De la complejidad musical de los 70 Sobrevino el no tocar, ¿viste? No tocar está bien, es cool Y tocar es, tocas mucho, horrible Bueno, entonces Simon Reynolds lo pone en estas palabras La ineptitud como forma de arte La ineptitud, en el buen sentido En el mejor sentido de la palabra Como forma de arte Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo voy a la viola Me siento muy, que va como a la A la mayor panquitud mía Y como a lo de Stramer, ¿no? Toco las seis cuerdas a la vez No, no, no Celebro y respeto y valoro mucho Tipos como el Pepo, por ejemplo Que tocan muy bien Pero no, no, no es lo mío realmente Ahora, ¿cómo es bueno lo que voy a decir? Si me cuesta mucho volver al bajo No, porque yo con el bajo Tengo una relación muy íntima Y muy, muy diaria Yo lo primero que hago cuando me levanto Tomo mate y me pongo a tocar el bajo Tocar jazz Con toda humildad y respeto lo digo ¿Por qué? Porque hoy en día me pongo Antes tenía el Real Book, ¿viste? Tenía que poner el CD Poner la batería con el piano Sin el contrabajo, bueno Y agarraba el Real Book Bueno, hoy en día Así, muy como estudiante, ¿eh? No, no Un jovista el jazz Pero bueno, como tengo las armas Porque estudié cinco años con Javier Malosetti Tengo las armas como para poder Humildemente, modestamente Poder tocar O sea, entendí el lenguaje del jazz Tal vez en una instancia muy simple Pero entendí Sé cuando está la melodía Sé cuando entra a la región de los solos Como que modestamente puedo hablar ese lenguaje Y eso lo hago todas las mañanas Mirá Es como un ejercicio matinal Hoy en día está todo en YouTube, ¿entendés? Antes tenía que sacar el disco Me había comprado, ¿viste? El Real Book Luz en Fa, blues Bueno, hoy en día yo pongo Bass, less tracks O sea, tracks y bass En YouTube y me canso de tocar arriba, ¿viste? Y me pone, bueno, un montón de estándar ¿Viste? All of me Y van pasando, ¿viste? Se van linkeando y yo voy tocando Y leo, obviamente, en la pantalla La partitura en cifrado americano Entonces yo sigo tocando el bajo siempre, ¿viste? Tenés proyectos que van para lados muy diversos ¿Se viene por ahí un proyecto más para ese lado? Mirá, tuve un intento Ya te digo Hoy en día está muy relegado A mi intimidad de levantarme Desayunar mates Y si no tengo que hacer otras cosas Ponerme una horita o dos horas A tocar el bajo Y cuando voy Y cuando estoy solo Digamos, refloto los ejercicios Que me pasó Javier Tengo un disco que se llama El Marplatense Que es como una especie de Está en Spotify Es un trío Es un baterista muy, muy bueno Que se llama José Valé Un tecladista que, pobrecito, falleció Que se llama Gustavo Leangot Que era un gran Un gran músico de jazz Y con ellos en trío Hicimos algo Muy interesante Muy cercano a la fusión folclórico-jazzística Hay unos temas muy lindos de Leangot Hay uno que se llama La Chacarera del Gordo Muy lindo Que es, viste, una chacarera filo-jacera Con solos de bajo Increíble acción De él, maravillosa Así que ese fue como mi intento, ¿no? De andar por ahí Está el disco Pero ya, tío, por ahora toco en casa Me encantaría juntarme con alguien No sé si doy como para salir a tocar en vivo Pero bueno, eso me hace muy bien a mí hacerlo Yo, digamos, tocando en casa soy feliz Tocando All of Me o Garota de Ipanema Y tratando de solear Porque a mí me gusta mucho la improvisación en el bajo Siempre me pregunté si no era un acto de soberbia, egoísta Después a veces pienso que no Que el solo es un momento de liberación Donde, bueno, donde uno se deja fluir Y el bajo, por lo general, no hace solos Por eso me gusta el solo en el bajo Porque hay un montón de bajistas que nos gustan Que hacen solos Cuando es el momento adecuado Y no, obviamente, en el momento inadecuado Reconozco que los bajistas tenemos La, digamos, la misión en la vida de hacer la base Eso sin lugar a dudas Pero también, fuera de eso, también me gusta el bajista Que también a partir de eso se abre Y te puede tirar una melodía O hasta se abre y te puede tirar un solo En el rock and roll, ejemplo Bueno, el solo de My Generation Es un solo de bajo, loco, de John and Twister Y no deja de mantener el rock, el tema Que es como un punk rock de los años 60 Y es grandioso, es uno de los solos de bajo más grandiosos Que yo escuché en mi vida Pará, y hablando de tu forma de tocar en esta senda Uno te ve slapeando Y sería como la parte más impresionante Pero toda esa beta de bases mega sólidas De salseras o de esa música centroamericana ¿Cómo llegas a dominar ese lenguaje? Me parece que el slap llama la atención en sí mismo Porque, viste, es percutir en el bajo Es la percusión con Malosetti y Bromeamos O él, mejor dicho, decía El bajo es el bombo que piensa Porque es un bombo que te denota El bajo es un bombo que piensa Entonces, bueno, viste, el slap es un tambor A mí me gustaba mucho un bajista de candombe Beto Satrañi Y vos escuchabas, no de slap Pero escuchabas las bases del Beto Satrañi Tiene inclusive, tiene proyectos de jazz candombe O candombe jazz Y tocó, supo tocar con Con Spinetta, si no me equivoco Con Spinetta Jade fue uno Fue uno de ellos Si mal no recuerdo Tal vez alguna escucha me corrija O sé que estoy pegando en el palo El Beto Satrañi, viste, era un tambor Vos escuchabas y eran las bases Viste, era un tambor Bueno, ese tipo de bajista me movilizó mucho Flee es un tambor también, viste Tocando Entonces el slap, yo lo consigo así Ojo, hay gente que slapea mucho más sofisticadamente Que yo, cuando slapeo lo hago muy sencillo Lo que pasa es que el slap llama la atención en sí mismo Viste, es como un solo de la guitarra La guitarra es una vered cuando hace un solo Viste, capaz que tenés grandes guitarristas rítmicos Que son increíbles pero no llaman tanto la atención El slap es un poco como que Acá estoy, escúcheme Pero la verdad que hay gente que lo hace De manera mucho más sofisticada que yo Yo cuando slapeo trato de emular un tambor Que en realidad Nosotros veníamos del ska No éramos enfermos del ska Del reggae, del punk rock, del soul Viste, hacíamos como una Dicho con todo respecto Negación de, viste, como cortar El linaje, viste que el rock El rock, digamos A ver, hay un gran linaje que sobre El rock en sí mismo Que viene como de De donde vos tal vez Venís, ese linaje que Viene de Chuck Berry Hendrix No sé, el blues Y bueno, y de ahí se va Bueno, y de golpe En los 80 hay como un linaje de rock Que corta eso Es decir, yo no vengo de ahí Está todo bien Pero nosotros venimos del ska Del reggae, del soul Y del punk rock Que viene por otro lado No porque nos haya dejado de gustar Simplemente porque veíamos Que las bandas de ska Que a nosotros nos gustaban Dejaban de hacer ska en un momento Hacían dos discos Pues habrían Disparaban hacia otro lado Más abierto Caso Madness, por ejemplo Keep Moving O sea, no tiene un disco No tiene nada de ska Y empezó a aparecer la salsa Viste, en nuestra vida Como escuchando No es decir, wow, loco Qué música integra Esta música tiene todo Porque tiene Tiene complejidad musical Tiene group Lo que a mí más siempre me importó Yo creo que Esto, por favor Que nos suene hueco La música para mí Es, ahora o siempre Me excita Cuando es la música Es bailable Cuando digo bailable No digo No lo entendamos Como hueco O anómalo Bailable puede ser Algo tribal Un mensaje Digamos, ancestral Una tribu Una tribu Bailando Bueno, de ahí viene el funk De ahí viene Esa suerte De 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 Funk Latino Tocado Así De una forma Simple Que hemos Digamos Desculado Los caras Sin darnos cuenta Entonces Por ahí Yo escuchaba mucho Oscar de León Tipos que tocan El contrabajo Que eran Tambores Loco Viste Y todo arriba Viste Nunca en la tierra Viste De Kulan De Gang Mis amigos Yo tengo 57 años Cuando yo iba al colegio Lo veían como una herejía Porque decían La música de disco La escuchaban los chetos Los caretas Y los rockeros Escuchábamos Yo escuchaba Kiss Yo escuchaba Kiss Y mis otros amigos rockeros Escuchaban Camel Viste Bandas Viste Como que Como que Genesis La conoce todo el mundo Yo escucho Camel UK Bandas Progresivas Muy complejas Viste Decían No Y los caretas Escuchan Los caretas Que no eran caretas Porque eran Los chetos Y yo decía Si, si es verdad Son una Porque Y decían Si, son una mierda La música de disco Es una mierda Yo decía Si, es una mierda Y internamente Estaba siendo un hipócrita Con mis amigos rockeros Porque a mi me encantaba Y yo le pedía A un amigo mío Cheto Que estudiaba conmigo Que era de Jockey Que me grabase Con Pins En Cassie St. Ditch Kulan Bang Viste Y yo me volvía loco Y mis amigos rockeros O sea, mirá Mirá, mirá Escuchá Qué mierda Que se Yo decía Sí O sea, ni siquiera Ni siquiera tenía la personalidad De defenderlo ¿Entendés? O uno puede decir No, no, pará, pará Yo te voy a explicar Yo te voy a explicar La música disco Es música pop Está buenísimo Es comercial No tiene nada de malo Está hecha Por uno Yaceto Y que toques Todo group No, no, no No tenía esa Esa madurez Intelectual Como para poder Defenderlo Entonces yo decía Mentira Yo decía Sí Es una mierda Y en mi casa Escuchaba Kulan de Gang Excelente Pará Y me intriga Una Más allá de que Bueno, ahora a México Te estás yendo a México Esto No sé No importa cuándo lo vean Pero estás por salir Vas a tocar con tu banda Señor Flavio Y a la vez Con los Kailas ¿Cómo hiciste? Ensayaste dos shows Tu cabeza está Al cien, ¿no? Sí Me vine a Buenos Aires Ensayar con LFC Bueno, estamos en la sala Que es donde Estoy Gratamente Haciendo esta Interview Que ya estaba muy ofendido Nunca me llamaban De Doble Bovina Doble Bovina crecía Se hacía cada vez más famoso Y yo lo veía más lejano Digo Bueno Este Y ¿Cómo se llama? Y Antes grabé En Sallier Mar del Plata Obviamente Y bueno Lo puedo hacer En el Bunker Que es el estudio De mi querido amigo Alex E integrante de la banda Felizmente El Alex Benedetti Que es el batero De mi banda Así que Sí, sí Me puedo desdoblar En esas personas Y en muchas más También me puedo desdoblar ¿Vas con la Show Pass Esa? Con la Epiphone Que usás? Para eso Yo uso una guitarra No No, no, no La de Caja No la voy a usar Yo utilizo una guitarra Sí, bueno Sí, bueno Es verdad Uso esa Ibanez Pero no me la llevo De gira Me llevo otra guitarra Que descubrí Que la usan muchas Bandas de Pancabili O de Rocabili O de Psychobili Y guitarra surf Que se llama Dipinto Es una Es una viola Es una viola Sencilla Barata Es una viola Económica Es una viola Que ponele No sé En un momento Que las violas Una buena viola Estándar Estaba a mil dólares Afuera Bueno Esta estaba a 300 Como para que te sea una idea El precio afuera Y Dipinto Guitars Es un chabón De Filadelfia Que bueno Que hace ese Modelo Que toca de cerca Parece como Parece como Una jazzmaster Y a la vez No Y después Bueno Gente que sabe Como el Papu De los Cajunas Me dijo que no Que imita Como una época O digamos Mejor dicho La toma como referencia Al modelo A unas guitarras A unas guitarras De los 60 Italianas Más psicodéliconas Como la Red Galanti Es como una cosa así Pero es una guitarra Muy sencilla Es como si te dijera Calidad Morrite ¿Entendés? La Dipinto Y es un loco de Filadelfia Que como él es zurdo Hace todos sus modelos En zurdo O no es fácil Conseguir guitarras zurdas No es fácil Conseguir bajos tampoco Viste La otra vez hablábamos Con un amigo Que se va a buscar Es un pesquisador De todo Del 60 para abajo El chabón puede hacerlo Las busca Las compra En Texas Algún día sería bueno Que le hablen a ustedes O que tenga un rapor Con ustedes Porque el loco Es un chabón De Buenos Aires Acá Llamamos Gonzalo Fernández Moreno Guitarrista Muy bueno De blues Y de rock and roll No, no conocido Pero el chabón se va Viste Se mete en una cueva En Texas Y compra Gibson Y compra Gibson O Fender De 60 para abajo O sea 59, 58 Y después las vende Viste Entonces hablaba con él Y yo le decía Que bueno Que mi viola Era una viola Económica Que era lo que había sido Como la morra En sus inicios Una guitarra Económica No de alto rango Digamos Cara Suficiente para lo que yo toco La guitarra Toco muy sencillo Y muy 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 panroqueramente Así que Está bien Leí tu libro Donde contás Creo que es la vuelta Esta que hablábamos hoy La vuelta No la anterior Sino la anterior 2008 2009 Que está tu libro Donde contás Cómo ensayan El catering Eso es como Las dos tecnologías ¿No? Porque ensayás en el búnker Que llegás ahí En ojotas Y acá esto es como Más una dimencia ¿No? Para un ignorante Como yo Bueno Yo creo que La capacidad del ser humano En poder Este Adaptarse A todo tipo De condición ¿No? A mí me pasa mucho También esto que decís En el escenario ¿No? Algunos me dicen Cómo puede ser Que no sé Ahora vas a cerrar Un bibelatino Va ¿Cómo haces? ¿Cómo hago qué? O sea Lo hago A mí me Viste A mí me gusta Vos me conocés Y es verdad O sea No estás forzado Ni fingido Creo yo Y voy a la vinoteca Viste A veces ni voy al camarín Me cambio la remera La camiseta mojada Después que termino de tocar Ya entre el público Y como que Evidentemente Algo de eso me gusta Porque si no ¿Para qué lo voy a hacer? Pero creo que Yo creo que Una vez lo hablaba con Rubén Con Rubén Blades Perdón No Rada Más o menos Dos grandes Rubénes Pero en este caso Rubén Blades Una vez lo hablaba con él Que él decía Que un escenario Es un escenario Loco Sea para 5.000 Sea para 80.000 Y si vos estás en un hotel Tocando para 10 borrachos Es un escenario Viste Y vos tenés que dar Lo que vos consideres Que es lo mejor de vos Entonces Yo Atiendo mucho eso Viste A mí me parece Que un escenario Es un escenario siempre Viste Y a veces hay 10 A veces hay 300 Y ya es un montón de gente Y valoro mucho Y disfruto mucho También la La proximidad Viste Los estadios Hay una lejanía muy grande Viste El escenario es grande Nosotros a veces Con los helas Siempre pedimos Que nos Que nos apreten Un poquito más Viste Que no nos hagan Tan uno en una punta Y otro en la otra Claro Porque si no Hay como una especie De soledad Viste Obviamente Es algo muy lindo Porque tocar Vamos Estoy inmensamente Agradecido A tocar en un estadio Y en alguna medida El público Es quien te pone ahí Yo creo que no hay Por más que una compañía Discográfica Haga o no haga Por un artista Una campaña De marketing Nunca les va a salir Tan bien Como para que poner Un artista O sea El público pone Al artista En ese lugar Al artista De lo que fuere Entonces Muy agradecido Viste Pero también Yo gozo mucho Del escenario Pequeño Y realmente Bueno Ustedes bien lo saben Mi banda solista Es completamente underground Y Qué sé yo Primero que nada Es la que me toca Hacer Aunque grite y patalé En el Luna Park No voy a presentarlo Y por otro lado Porque no Porque no No se da la situación Y por otro lado Lo disfruto muchísimo Disfruto muchísimo O no sé Ir a tocar A la biblioteca De la juventud moderna Con bandas De hardcore Y de Y de Y de Y de Black metal Con No sé Con Sotana Sotana Y paso un buen momento O sea Paso un buen momento Agradable Me gusta quedarme A ver las otras bandas Veo las bandas No sé Yo lo paso bien así Qué lindo Me haces emocionar Hijo de puta Qué emocionante Pero callate la boca Bueno querido La verdad que te exprimimos Nos mostraste la sala Nos contaste los pedales Los bajos Están cerca O ya están guardados Ahí está Mirá Mirá Me quitaste Mirá Justo cuando dijiste Los bajos Ah ¿Podemos mostrar algo de eso? Sí Claro Obvio Mirá Mirá No Este es un Inti Es un Divino El chabón Es este Seguramente Lo habrá sentido nombrar Es un Lutía Argentino Joven Es un copado Le regaló Un bajo astolio Ah claro Le regalás un bajo astolio A mí no Yo estaba feliz Que le regaló Un bajo astolio Entonces bueno Salió el Inti zurdo Es una maravilla Ahí lo ven Ahí lo ven Sí Perfecto Bueno Hermoso Este es el que más suelo usar A ver si lo ven ahí Están viéndolo bien Este es un Perfecto A ver si ven ahí Es un Sadowski A ver ahí me voy a poner atrás Mirá Mirá Ah ahora sí Este es un Este es un Sadowski ¿Cómo llego yo a Sadowski? Sadowski es un Lutier Muy 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 arriba Pero no arriba desde la opulencia Económica Sino arriba desde el underground Era un gran Era un gran El mejor restaurador De Fender De tanto de guitarras O de bajos En New York Estoy hablando En no sé Pone los ochentas En los noventas Era el mejor restaurador Cuando vos le llevabas Una Fender 59 A Sadowski Él te la dejaba Él es un fan De Fender Por eso Como verán Claro Es un Que me ve de lejos Me ve con un jazz bass No o jazz bass Como decimos nosotros Bueno Es un jazz bass Pero es un jazz bass Sadowski Porque yo llego a Sadowski Él en un momento Deja de restaurar No sé Supongo que seguirá restaurando Pero empieza su marca Y él hace un Fender Por un lado Respeta Tanto en guitarras Como en guitarras También Es más Creo que hay más guitarras Que bajo Dando vuelta Él hace Entonces Él cuando hace su marca Él como es un fan Explícito Un admirador de Fender De Leo Fender Dice Pero yo Soy un admirador de Fender Pre SBS Antes del 60 Entonces el chabón Por un lado Respeta Como el concepto De maderas Ultra light Ultra livianas De lo que era Fender En los 60 Y por otro lado Le pone un high end Noventoso Así un preactivo Adentro O sea Es como una gran combinación De algo muy clásico ¿No? Como de los Fender Porque es un bajo Este es un bajo Súper liviano O sea Porque tiene maderas Muy caras Y ultra light Un bajo súper liviano Si ustedes lo Entonces Bueno Eso es un poco Lo que es Sadowski ¿Cómo llego? Yo ya sabes Que yo buscaba Yo la verdad Que buscaba un jazz zurdo Que es el bajo Que realmente A mí siempre Más me gustaba Que quería tener Un jazz bass zurdo O un jazz bass Como se dice en realidad Pero bueno Nosotros En la Argentina Decimos El jazz bass está bueno Yo buscaba uno Ahora Claro Ahí el inconveniente Por ser zurdo No lo encontraron No lo encontraron Y me dije Dieguito IV Un gran amigo Que lo conocen Me dice Mirá Si vas a encontrar uno Hay pocos Y va a ser carísimo Y no van a aparecer Entonces Termino en Sadowski Porque sé que Bueno Entonces bueno Me dice ese Sadowski ¿Qué más? A ver ¿Qué más tenemos? Un Sadowski de 5 Que solía Usaría Ponerle en Sotana Pero bueno No Pero Ocurre que en Sotana Ahora estoy usando El galazo Que ahora Lamentablemente Me encantaría Poder mostrárselos El galazo Pero está en Mar del Plata Y después tengo un jazz Este sí Ah Claro Falsamente A ustedes Le voy a contar la verdad No le digan nada a nadie Estamos hablando entre ustedes No le digan nada a nadie Pero Falsamente Hecho relic Un relic falso No, no tiene No tiene los años Yo lo agarré Lo hice Lo hice concha Hablando Mirá, mirá, mirá ¿Fuiste vos? ¿Vos mismo? ¿Ves? Pero la verdad que La verdad que tenía Como todo un laqueado Que me molestaba ¿Viste? Entonces todo el mundo Cuando lo ve Me dice Uy, ¿de qué año es? Y no, es mentira El año pasado Es un estándar Es un Fender Es un jazz De los buenos Digamos De los custom Del custom shop De las buenas épocas Pero Hecho relic Al estilo Le di con una Con una lima Y bueno Le saqué toda la pintura Porque era horrible El Fender es lindo ¿Viste así? ¿O no? ¿Qué tipo así? A Fender le queda bien ¿Viste con otras violas? Un poquito sí Pero mucho no No, no Te quedó jamón Quería Tendrías que elaborar de eso Ahí en Chapán Malá Ya para ir finalizando Y no romperte mal los huevos Quiero que Seas consciente De que primero Hiciste canciones Y vas a seguir así Haciendo, ¿no? Gloriosas Pero Tenés un par de líneas Debajo Que van a quedar Si mandamos un cohete De Argentina Al espacio Hay tres, cuatro bases Debajo tuya Así que Quiero que veas más feliz Siempre Bueno, muchas gracias Pepo Por el cumplido En tus palabras La verdad que me pone La verdad que me pone muy Muy contento Querido Que sea todo un éxito No sé qué más decirte Triunfa Gracias, amigo Gracias Y a los que Y a través del público Vení, ¿no? Por favor A participar con ustedes Por favor Venís siempre a la vuelta de mi casa Tenés que venir Por favor No, no, no Bueno, cuando vuelvo voy O sea, somos vecinos Así que Ya está Perfecto Ha sido un honor Ha sido un honor Ha sido un honor